Saludos, squad. Mi nombre es Emanuel y hoy estoy con Juan Ra. Oh, dímelo, Emma. Todo bien. Mano, así que tuvimos la oportunidad de ver Hotel Transylvania 4 o Hotel Transylvania Transformania, que va a estar disponible este viernes 14 de enero en Amazon Prime. Y pues vamos a estar hablando sin spoiler, mi gente. Todavía no podemos dar muchos detalles, pero ¿qué te pareció la película, Juan Ra? Bueno, la película es genial. Volvemos siempre. Estos son películas para niños. Y yo sé que los niños se van a divertir mucho con esta película. Porque tiene todos esos factores que a los niños les gusta. Y es entretenida realmente. Como dijiste detrás de cámara, la historia es media lineal. Como que principio, medio, final. Todo ha ocurrido. Y pues está cool. Me reí muchas veces, para ser sincero. ¿Y tú, qué te pareció? Pues mira, sí, como te había dicho, me parece bastante bien la película. Es que si tuviste los trailers, pues básicamente ya te has visto las mejores partes, a mi entender, de la película. Y realmente, en la película, dentro de todo, no hay un momento donde yo sienta que esto no se va a resolver. ¿Sabes? Como que después, más o menos tú puedes ver cómo se va a resolver. Y el asunto también es que, por un lado, tú dices que es para niños. Pero si tú eres niño, cuando viste en la primera, ya han pasado un par de años. Ya tú caes casi como joven. Y pues tal vez ver la cuarta película tal vez no sea tan emocionante ese aspecto. Y entonces, pues, es una de las cosas que vamos a estar discutiendo, además de los personajes, que hubo unos cambios por ahí bastante interesantes. Y también, para mí, lo mejor de la película viene siendo la gráfica. O sea, la animación. Totalmente. Bien desarrollada, bien colorida. Creo que ha sido de las cuatro la más colorida, la mejor diseñada. Pero aún así, es la más básica para mí de las cuatro, a pesar de que me gustó un poco más que la tres. Porque la tres, cuando yo la vi en cine, para mí se sintió como que esto debía haber ido para streaming. Porque, volvemos, estas películas ya de otro tiempo, la unidad, funcionaron bastante bien. Pero la tres y la cuatro son películas que, como la trama no es tan entretenida, no tiene nada así complicado, no, realmente no hay un momento donde tú piensas que los personajes no van a lograr su cometido, pues, termina siendo algo que pasa casi como desapercibido. Esto, ¿sabes cómo yo lo puedo llegar a ver? Tú sabes cuando muchas películas de DreamWorks, por ejemplo, que tuvo sus contratos con Netflix, que venía de película a serie. Claro. Estas últimas dos películas parecen sacadas de un episodio. Claro, y probablemente en formato de episodio hubiesen funcionado mejor, porque ese es también el aspecto que nos da viendo la película. Esto podría haber sido una serie limitada de cuatro episodios, y tal vez funcionaba mucho mejor. Pero aún así, yo creo que para lo que vienen siendo los niños, probablemente va a ser una película que les va a gustar un montón ver a Johnny transformándose en, yo digo dragón, pero en monstruos, y ver los diferentes cambios. Y, hermano, vamos a hablar un poquito del casting, ya que el único casting importante aquí, y no es por quitarle crédito a más nadie, pero, ¿qué pasó con Drácula? No vimos el nombre de Anzal en los créditos. Bueno, a mí me sorprendió porque cuando empiezan los créditos, ¿Ajá, Drácula es, digamos, el personaje principal en este cierto punto? Bueno, en un momento lo fue, pero ya en esta última película lo relegaron casi a un personaje secundario. Pues, el asunto es que empiezan los créditos. Veo Johnny, Mavis, Erika, y va bajando, y va bajando, y después Drácula. Sí, y es porque, aunque el estudio, porque esto originalmente era de Sony, si no me equivoco, cuando lo compra Amazon Prime, pues, ellos decidieron, pues, mira, ya que Adam Sandler no va a estar en la película, pues, necesitamos a alguien que haga la voz de Drácula. Y consiguieron a Brian Hall, que es un YouTuber bastante famoso, él hace un montón de voces, le voy a poner ahora un pequeño soundbite. ¡Yo soy Drácula! ¡Yo soy Drácula! ¡Ble, ble, ble! Realmente disfruté mucho más mi interpretación de él de Drácula que la del mismo Adam Sandler, porque ya en la tercera película Adam Sandler no era tan entretenido, y esa era mi impresión de su personaje. Pero nada, todos los demás personajes se escuchan súper bien. Habíamos hablado de otras bastidores que tanto Mavis como Johnny son dos personajes que lucieron muy bien en esta película, y también ayudó un poco el que ellos se escuchaban como más emocionados haciendo este proyecto. Totalmente esto. Al ver, cuando entramos al screening, vimos un mini video de Andy y Selena, y me pareció súper cool porque es como que, de cierta forma, el estudio pasando batón a lo que fue la primera tres con esta cuarta. Y, hermano, sí se siente, o sea, a mí me encantó Mavis en esta película. Sí, definitivamente. Totalmente, creo que es mi personaje favorito de esta película específica. Y, hermano, está súper cool. Hay que ver cómo le va a la película, porque pues estamos, obviamente estamos en un mundo nuevo en cuanto a lo del streaming. Sí, es un fin de semana bastante, bastante lejos. Sí, tenemos por ahí un par de cositas. Así que nada, vamos a estar hablando, viendo cómo se mueve la película. Pero realmente para mí se siente como una película que era definitivamente para el streaming. Dentro de todo, mi impresión de la película es que no es una película que yo quiera volver a ver, porque, como te dije, en el lineal no pasa nada, wow, en la película. Se puede decir que es una película poco memorable en términos de la trama. Solamente hay como un solo detalle en toda la película, que es como que, oh, wow, que puede pasar ahora, pero aún así, para el final ya tú sabes qué va a pasar. ¿Consideras que este es el cierre? Mano, se siente como un cierre porque no, el final de la película no te permite tú pensar que pueda pasar algo más fuera de lo que nos pusieron. No es como, si la película al final no hubiese puesto como que, por decir así, un moxiaculo más, pero que no se resolvieron en esta película, pues tal vez podríamos ver una quinta entrega, pero realmente yo lo que haría sería una serie a partir de ese final. Y que es una serie limitada, tampoco nos podemos ir en la mentalidad de que van a ser cuatro seasons. Nada así. Tú sabes, vete con una historia cool, pero que sea entretenida para los niños. Probablemente podría verla en el mismo Amazon Prime, una serie, como te digo, pueden ser cinco o seis episodios. Y algo entretenido, punto. Es lo que veo. Bueno, esto considero y segundo tu comentario, porque ya no sé que si no tienen buenas historias, o es que ya no se le puede sacar más del jugo. Sí, realmente a mi entender es que lo que viene siendo la trama principal de Hotel Transilvania como tal, yo considero que la contaron muy bien en las primeras dos películas. Y ya sacar algo un poco mejor que eso, está un poco difícil. Y en serio creo que tal vez podrían explorar otras cosas más chéveres. O sea, tal vez podrían explorar momentos donde el mismo Johnny siente que lo que está haciendo tal vez no es lo mejor. Y cómo él va criando a su hijo en este entorno diferente, conociendo la familia del mismo Johnny. O sea, que tal vez vaya a ver los papás de Johnny, cositas así. Johnny en University, algo así. Exacto, sí, sí, exacto. Algo que no tenga que ver también per se con la trama principal. O sea, un spin-off. Exacto, un spin-off, un spin-off. Pero nada, Mano, ¿qué puntos tú le darías a Hotel Transilvania cuando? Mano, desde el fondo de mi corazón yo le doy un 6. Esto, no más que eso, no menos que eso. Porque la película, a pesar de que va a ir a Weiss, no sé si tenemos que contarle esto, pero la película es corta, bastante corta. Sí, podemos, sin entrar en muchos detalles, es corta. Sí, yo también le daría un 6. Es que, volvemos, es una película entretenida, pero no es una película que yo voy a recortar. Una película que realmente, durante toda la película yo estaba, como que esto, al final de la película, se va a resolver. Porque no hay ningún momento tan complejo como para yo decir, guau, ¿cómo ellos van a salir de este problema? Sino que está todo bastante ahí trazado. Pero sí, Mano, eso mismo es. ¿Algo más que quieras aportar de la película? Esto, Mano, es mucho mejor que la 3. Sí, definitivo. Pero no hay mucho más que aportarlo. O sea, si eres fanático de Autor Transilvania, debes verla. Es un paro, es un paro en ese aspecto de seguir la secuencia que hay de Autor Transilvania. Así que, nada, gente, esto ha sido todo por ahora. Nuestra reseña, dale like, comenta, comparte, suscríbete al canal, dale a la campanita y nos veremos en otro video de Movistar. ¡Wooop!